El día de hoy estamos en la celebración del Día del Economista que se celebra a nivel mundial el 1º de julio, pero hoy la universidad quiso hacerle un reconocimiento a todos sus estudiantes, profesores, que son economistas de esta universidad. El día de hoy trajimos como invitado al doctor Jorge Iván González, decano y vicedecano de Economía de la Universidad Nacional. Es una persona que nos va a exponer sobre todas las implicaciones del gasto y la inversión pública y cómo esto está afectando en el actual gobierno y cuáles son las decisiones que nosotros como economistas, como universidad, debemos tener y apropiarnos para poder hacer un mejor país, más equitativo y eficiente. La Comisión del Gasto se reunió durante todo el año pasado y una de las conclusiones de la Comisión, comparando la situación de Colombia con los países de la OCDE, es que el gasto público en Colombia es muy bajito y la Comisión dice que es necesario aumentar el gasto, pero obviamente bajo dos condiciones. La primera condición es que el gasto tiene que aumentar de manera eficiente, es decir, que necesitamos gastar más, pero gastar mejor. Y lo segundo, que también se deriva directamente de esa conclusión, es que para poder sustentar un mayor gasto se necesita recurrir a más impuestos. Entonces, cuando uno mira los ingresos del gobierno con respecto al PIB, estamos en 16%, mientras que los países de Europa están en 40%, entonces necesitamos subir la tributación para poder subir el gasto. Estados Unidos, que tenía unas tasas de interés bajísimas, los bonos del Tesoro estaban pagando 0,2% al año, en este momento empiezan a subir poco a poco la tasa de interés, porque ellos dicen ya la economía alcanzó el nivel de recuperación que necesitábamos, porque la política de reducción del interés fue muy fuerte durante Obama, en este momento Estados Unidos ya empieza a recuperarse. Entonces, ¿qué pasa para estos países, Argentina, Colombia? Pues que la rentabilidad de los bonos norteamericanos empieza a ser más atractiva y evidentemente el dólar es un activo mucho más seguro que el peso. Entonces, muchos inversionistas empiezan a llevar los dólares hacia los Estados Unidos y a sacarlos de los llamados países emergentes. Entonces, eso impacta a Argentina, a Colombia, a Chile, a estos países, a Brasil, porque los inversionistas empiezan a ver mucho más atractivos los bonos del Tesoro norteamericano que los TES o que cualquier otro bono de América Latina.